Es momento de hablar de uno de los grandes deportistas de nuestra ciudad, Juan Pablo Montoya. Exactamente hoy, hace 20 años, el bogotano debutó con la escudería Williams BMW en la Fórmula 1. Y en el siguiente informe recordamos cómo le fue en esa carrera. Un 4 de marzo, pero del 2001, hacía su debut en la Fórmula 1 Juan Pablo Montoya. Partía desde el puesto 11 luego de una clasificación regular. Primero de todo, voy a esperar con la carrera, a ver qué va pasando durante la carrera. Pero yo creo que tanta gente se va a dar en esta carrera y tantas cosas raras pasan que puede dar un buen resultado. En la salida, por evitar un incidente, tomó la primera curva por el césped, cayendo al puesto 13. Pero con el transcurso de la carrera, remontó varios puestos hasta llegar a la zona de los puntos. ... que es superado por Montoya. Montoya está logrando de esta manera. Vamos a ver la confirmación del primer punto. Con las paradas en Pitch, Montoya ascendió hasta el cuarto lugar. Pero en la vuelta 41, el motor BMW de su Williams falló. Y dejó a Montoya sin la posibilidad de marcar sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Se quedó Juan Pablo Montoya, lamentablemente. Debut difícil en el Albert Park de Melbourne para el piloto bogotano. Quien junto a Roberto José Guerrero han sido los únicos colombianos en llegar a la Fórmula 1. Montoya es recordado por sus agresivos sobrepasos. En su estadía entre 2001 y 2006 compitió en 95 grandes premios. Ganó 7, siendo el más destacado Monaco 2003. Logró 30 podios, 13 pole position y 12 vueltas rápidas. Y para seguir hablando de esta gran gesta del deporte colombiano hoy en Noticias Capital, le damos la bienvenida a don Germán Mejía Pinto, gran conocedor y quizás el más importante conocedor del automovilismo colombiano. Don Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Noticias Capital. Y 20 años después de una de las gestas más importantes del deporte colombiano. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Muy bien y gracias por la invitación increíble. Sí, han pasado 20 años desde ese momento histórico de regresar al protagonismo. Sobre todo porque habíamos vivido la época triste. Ahí me tocó vivir la de Roberto José Guerrero. Era un equipo que hacía esfuerzos por ponerlo en la pista. Y regresar con Juan Pablo Montoya como protagonista. Porque llegó siendo campeón de la IndyCar como novato a haber ganado las 500 millas de Indianápolis. Entonces él llegó por arriba y llegó con esa expectativa que había a un ambiente donde ya Michael Schumacher tenía un título y arrancaba desde esa temporada 2002 los cinco títulos consecutivos que ha tenido o que logró con Michael Schumacher. Entonces Juan Pablo Montoya llegaba a ver si podía ser ese rival con esa estrella de ese momento que era el animal Michael Schumacher. Bueno, y fue ese rival, ¿no? Finalmente Juan Pablo Montoya se convirtió en una estrella de la Fórmula 1, Germán. ¿Qué decir de esa rivalidad que vivió el colombiano, por ejemplo, como usted lo decía, con Michael Schumacher? Sí, no hay duda. En ese momento pues los equipos eran Ferrari frente a McLaren, donde estaba Hacking, en donde estaba Kulhar. Y no se veía que pudiese entrar uno más a pelear, pero entró el equipo Williams, que realmente esa fue la última época que recordamos fue gran protagonista. Después ganó una carrera, curiosamente, con otro suramericano, con Pastor Maldonado, en el marco de un gran premio de España. Pero esa fue realmente la última época gloriosa, porque ahora es uno de los equipos que está en la cola y que está tratando de resurgir después de haber salido del grupo de Frank Williams. De manera que Juan Pablo Montoya entró y rumpió. Y recordemos que dos carreras después, en la tercera, en el gran premio del Brasil, es cuando le hace el sobrepaso y le da la tarjeta de presentación y le dice Aquí está un colombiano, Juan Pablo Montoya. Para nosotros fue un hecho importante y para el periodismo, porque nos tocó unirnos las dos principales cadenas, RCN y Caracol, para hacer esto, que todavía conservo este botoncito de RCN y Caracol, una sola radio en la Fórmula 1, que fue la forma como le pudimos llevar. Y para uno de periodistas, pues llegar, ir hasta Australia a poder transmitir esta competencia para iniciar allí seis años de estar acompañando la Fórmula 1 desde todas las pistas. Fue tal vez también para el periodismo un hecho importante, lo que se vivió gracias a Juan Pablo Montoya. Bueno, y también hay que decir que usted estuvo presente ese 4 de marzo del 2001. ¿Con qué recuerdo se quedó principalmente de lo que usted pudo vivir al lado del colombiano Juan Pablo Montoya en ese gran debut en la gran carpa del automovilismo mundial? Sí, ya por fortuna habíamos vivido y habíamos acompañado en todas las carreras a Juan Pablo Montoya cuando logró el campeonato en el año 1999 de la CAR. Y después tuvimos la oportunidad también en una transmisión que fue radio y televisión de acompañarlo en su victoria en las 500 millas de Indianápolis. Entonces llegábamos con ese hecho. Estuve también en la pista en Indianápolis cuando hace el anuncio Williams que contrataba a Juan Pablo Montoya. Entonces llegábamos con una aureola de tener un ídolo y la prensa nos indagaba y nos preguntaba sobre Juan Pablo Montoya. O sea, tuvimos algo de protagonismo por estar allí porque no había mucha gente a quien preguntarle cuáles eran las orígenes de llegar a la gran carpa. En una competencia que recordemos pues tuvo como una triste situación de la muerte de un comisario en un accidente donde estuvo Villeneuve, el canadiense, y que salió una llanta y desafortunadamente perdió la vida un comisario. Son de los hechos que uno recuerda. Y desafortunadamente pues Juan Pablo Montoya clasificó en el puesto número 11, que era muy bien para arrancar, y después, infortunadamente, el motor BMW a 15 vueltas cuando marchaba tercero, pues dejó de funcionar y allí pues quedamos frustrados de que estaba haciendo una gran carrera, pero el motor BMW pues no quiso funcionar más y fue un retiro para el colombiano Juan Pablo Montoya. Compartir que allí también había llegado Fernando Alonso con 18 años a un equipo modesto que era el Minardi, Kimi Raikkonen que logró marcar sus primeros puntos, estaba con licencia provisional, y Enrique Bernoldi, un brasileño que sumaba para que los cuatro pilotos junto con Juan Pablo Montoya fueran los debutantes de esa temporada. Pues Germán, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos pronto, muy pronto, poder estar disfrutando, ¿por qué no?, el debut de otro colombiano o de otra colombiana en la gran carpa del automovilismo. Ahí estamos esperando, esperando a ver si Sebastián Montoya o Tatiana Calderón nos dan pues esa alegría de regresar al protagonismo de la máxima categoría del automovilismo mundial a Fórmula 1. Muchas gracias.